... Estamos en vivo, amigos. Fíjense al costado, que a veces se nota un poquito ahí. El eclipse apenas al costado, no sé si ustedes lo alcanzan a ver. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Si alguien nos comente si puede ver algo, yo lo veo, pero al costado, chiquito. Apenas al costado, ¿no? Gracias, Nico. Gracias a Gloria también. Noelia, gracias. Gracias, Teresita. Es raro que se ve al costado, ¿no? Gracias, Majo. Estefi, gracias. Estamos en vivo. Ahí lo hemos perdido. Ahí se ve un poquito. Liliana, gracias. Gracias, Natalia. Se ve al costado, ¿no? No justo donde está el sol, pero al costado se ve algo. Como la luna cubre al sol. Ahí al costado, ¿no? Vamos a esperar a que lo cubra, a ver qué pasa acá, si se oscurece o no. Seguimos en vivo. Fíjense cómo se va cubriendo de a poco. A veces se pierde, pero ahí se ve bien. Se está por cubrir todo. Se está por cubrir todo. Lo ven, ¿no? Lo raro es que no se vea justo sobre el sol y se a un costado. Por lo menos me parece raro a mí. Vamos a esperar a ver qué pasa cuando se cubra todo el sol. ¿Lo siguen viendo? Díganme porque estoy recontra incómodo filmando. A ver si puedo mejorar un poquito. A ver si puedo mejorar un poquito. Un abrazo para él. Es difícil ahora. Ahí se vuelve a ver. A veces se pierde porque queda muy, muy chiquito. TN tenía un poquito mejor imagen que nosotros. TN tenía un poquito mejor imagen que nosotros. Ahí se ve mejor. Si tienen algunas fotos, me las pueden enviar que las publicamos enseguida. Ahí la luna está alejándose. Ya nos lo va a cubrir aparentemente aquí. Porque vemos el sol un poco más grande, ¿no? Bueno. Algo es algo. Si tienen fotos, las pueden enviar y las vamos a publicar. No.